Un hombre fue asesinado a balazos la noche del jueves cuando viajaba en una camioneta Jeep en color negro en el municipio de Juárez. Los hechos se dieron en la carretera Monterrey Reynosa en su cruce con la avenida Colinas de la Morena en la colonia Colinas de la Morena. Una fuente informó que el hombre baleado fue identificado como Irving Fernando de 35 años, quien se dedicaba a la compra y venta de vehículos. En la camioneta también iba como copiloto una persona de 26 años y en la parte trasera dos menores de edad, uno de 16 años, presuntamente hijo de la víctima y otro niño de 6 años, quien era sobrino del fallecido. Los tres acompañantes no resultaron lesionados. Trascendió que la víctima estaba cargando gasolina cuando repentinamente comenzaron las detonaciones de armas de fuego. Las heridas por el proyectil fueron en el pecho y espalda, según señaló la fuente. Al lugar acudieron peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Elementos de la Policía de Juárez. Hasta la madrugada de este viernes se desconocía el paradero de los atacantes. Con imágenes de Omar Almaguer, Telediario José Luis Marroquín.